Hola amigos, estamos en este programa con sentido común, con sentido mental, mente a mente, fábrica de creativos. Y bueno, pues nuestra reportera, que yo soy, Rolayo Violeta, la voz más coqueta que llegaste a tu banqueta y hasta tu corazón, quiere darte la más cordial bienvenida a este segmento que se llama Mi Betzel Particular y que se trata un poco de lo que yo soy como persona, de por qué estoy haciendo todas estas locuras. Muchos de mis amigos face me han dicho, oye, ¿y por qué? ¿Qué onda? ¿Qué haces? ¿Qué vendes? ¿Cuál es tu rollo? Porque han visto algunos de los videos. Por cierto, voten porque me los encuentran y dicen, oye, que tus videos uno es para bien y otro es para mal, pero nadie opina, muy pocas personas, gracias a los que sí opinan y que me hacen sentir que mi locura vale la pena. Porque tengo como una intención que es unir todas aquellas mentes que buscan libertad. Quiero nada más platicarles rápidamente cómo surge el rayo violeta. Hace muchos años, cuando yo empecé a estudiar todo lo que era la hermandad blanca, el maestro Sartre May me aportó a mi vida como maestro de luz. Y bueno, yo aprendí que el rayo violeta significa transmutación y cambio y que el poder de la palabra yo soy es muy comprometedor. Tú puedes elegir entre el miedo y el amor. Y rayo violeta es una manera de transmutar el miedo para tener ese amor. Y ella surge con esta necesidad de expresarlo a la gente. Y de una manera muy espontánea, un día que veníamos justo en el metro, por eso escogí esta locación. No es exactamente esta la estación, pero venía yo con el señor Gregorio, no, con el hijo de Gregorio Casals. El señor lo conoció una vez nada más, Leonardo Casals, a quien me mandó todo mi corazón. Una de las personas más importantes en mi vida. Y quien ha hecho el logotipo de mente a mente, que muy pronto vamos a platicarles de qué se trata y por qué es como tiene toda una intención, que es la misma de unir en una mente igual y que enfocar a los poquitos. Lo que pasa es que ya es hora de decir que vayan y les estoy diciendo muchas tonterías, pero no, ya les estaba contando que cuando el señor de Rayo Violeta venía con él, veníamos con unos aparatos justo en el metro, tuvimos que ir con un amigo, a que nos prestara para ecualizar, porque íbamos al día siguiente a tener una presentación con el señor Raúl Velasco para mostrarle algunos de los talentos de mente a mente, suave que tenía que buscar en ese momento estaba maricando, que era Roxana Río. Roxana, ya soy tu fan, te quiero mucho princesa. Y a Ricardo Leal, a que también le demos el tema de Mente, Mente, Fábrica de Creativos, con Pro, poco a poco, con todo lo iremos viendo, y estoy invitando a esos creativos a que nos digan por qué son sus co-creadores. Y me vuelvo a ir, el chiste es que veníamos con eso, nos fuimos al metro y ya era como las 11 de la noche, y entonces yo agarré un micrófono para que nos traigamos sin indivisión, ¿verdad? como lo van a hacerlo. Me empecé a cantar el macho balcón, muchos de ustedes me conocen. Y de repente los que pensaban en el bien, me quedaron viendo este, me quedaron en el bien de Santa Reina, ¿no? Que agarré el micrófono y empecé a decir, amigos, estamos en este tipo de programa, y todos empezaron a creer que estaba llegando un programa. Y desde ahí empecé a tener una respuesta padrísima de mis personas que, hasta con un lápiz, o sea, mi micrófono es una cuchara, un tenedor, un sombrero, el aire, ¿no? Entonces, amigos, pues les doy la más cordial bienvenida a saber quién es Rayo Boleta, por qué es su intención, por qué mente mente fábrica de creativos, y los invitamos próximamente a La Rana Café, en tonalá 143, entre Querétaro y Zacatecas, donde vamos a tratar de consultar a todas esas personas que a través del reconocimiento, el arte y la creatividad quieran aportar en este cambio de experiencia, en esta experiencia de cambio en México, iniciando desde mis propios pensamientos para poder responder esa conciencia, justo el amor por México, por ti, por mí, por la gente que desea ser feliz. Nos vemos en el próximo segmento, por favor. ¡Voten! ¡Voten! Dice mi mamá que no la ve así, pero sí, o sea, no voten. Bueno, voten, escriban. Ahí te veo, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo segmento.